Destructor 1321 quiere que juegue Gears No, no voy a jugar Gears, papus Si ya alguien anda por aquí en pinche Twitch o reportes, papus, si ya alguien anda por aquí Vamos a invitar amigos, pero solo voy a poner Solo por invitación, para que no vengan a meterse Campaña Ram Arcade, crear privada Evaluación, la oscuridad se extiende ¿Qué onda pinche Fury Ghost? ¿Qué onda? Se supone que le acabo de poner pinche bloqueada el Erichord ¿Y quién más iba a venir a jugar la sombra de Ram? ¿Quién me falta por ahí? ¿Quién pinches me faltaba? El... ¿Qué onda pinche Fury Ghost? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya, pásenle a la pinche sombra, por ahí ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Pinche Erichord Falta El Papu 3000 la quería jugar, ¿no? Sí, güey A ver ahorita el pinche Papu 3000 Vamos tres, nos vamos nosotros tres y ahorita lo invitamos, ¿o qué pedo? Es que no está ese güey No me ha agregado Deja ver el mensaje, se va a... ¿Qué onda Papu? ¿Qué onda pinche Erichord? Ya andas por aquí también ¿Dónde está el Emiliano? Nos falta el Emiliano Es que se le hace la novia el disco este, güey Da madre, pinche zorra Vamos a crear partida A ver, vamos a tratar de... Pero es que no hay nadie en el Twitch, güey No me aparece todavía nadie Nadie habla en el Twitch A ver ahorita Les dije que me iba a pasar para acá Que se me salía y me pasaba para acá Y no se jaló nadie Es lo que no me gusta de cambiarme de juego Cuando estoy transmitiendo Porque se van todos Creo que sí, güey Creo que sí, sí Ya está el Valverde Creo que es el Papu 3000, ¿no? Valver Block Pues vamos a darle a la pinche sombra, papus Yo ya la tengo toda En todos los pinches capítulos de multijugador ¿Llevo mutadores o sin mutadores? Super recarga, ¿no? Super recarga Munición infinita Para irnos de corrida, ¿no? Para sacar la pinche acá Regeneración, ¿no? Sin munición ¿Cabezones los quieren, cabezones? Cabezón, sí, cabezón Ya con esos tres pinches mutadores nada más Con esos pinches tres mutadores Vámonos, riquis Para terminar la elección de mutadores ¿En qué la quieren jugar? Informar, normal, elevado o locura Locura, locura Va, pinches locos Ustedes la cantaron ¿Qué onda, pinche Dani Esparta? ¿Qué onda, papus? Oye, pinche papu Necesito que me mandes un susurro Me mandes tu WhatsApp o algo así Pinche Dani Espartan Fuiste tú el ganador de los dos días de... No juegue eso Fuiste tú el ganador de los dos días de Gold, papu Si quieres pasar por tu pinche premio El pinche ganador, güey Nada más que no viste el pinche video No sé qué hiciste Continuar, vamos a darle, papus Vamos a darle eso Voy a decirte algo sobre la guerra El día ese Sí, ¿cómo le hago? Mándame un susurro Un mensaje privado acá para mí, güey O En mi perfil, papu Está mi Facebook Mándame por ahí un mensaje al Facebook Inbox Y te mando las fotos de tu código, papu Que tengas tus dos pinche días de Gold Correr como el diablo Se acabó, equipo Háganos maletas ¿Cómo ves? La tormenta ya está aquí ¿Quién trae Kinejo? ¿Qué pedo, papu? ¿Por qué se oye doble? Aguanta, aguanta, bájalo Ahí se oye pinches doble todo Hasta yo me oigo doble Ando viendo, papu Ah, ya, 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 ya Pinche este Eh ¿Qué pedo? Recuerda, pequeño En la vida Siempre hay conflictos Es la naturaleza de las cosas Pinche, ¿vos? Pero también Hay esperanza Felicidad No, sí, ya Ayer lo checó, güey Ayer este Lo activó desde computadora Y ya se le pudo activar, güey Y me dijo, güey Es que en la misma tarjeta Dice, güey Que para activar ese código Te vayas a la página Triple W Xbox Recodem Algo así, güey Te des De tu usuario Tu contraseña Y se te activa Bueno, lo activas ahí Los pinches Pero no se lo puede No se le puede Incluir a su membresía Tiene que esperar A ver Yo les pregunté Y dijeron que cabezones Entonces tiene que esperar Que se le acabe su membresía Y ya los pala El pinche Barrick este Que traigo yo Tenemos recarga activa Papu Sacan al pinche recarga activa Y bajan Chingo Toda la recarga Estamos en locura A la madre Cargar el último punto Nos cargó la chingada A todos Pinches mamadas Pinches mamadas Dice Ok, pásamelo Por mensaje inbox No tengo gold Entonces sí sirve Sí sirve Pinche Danny Spartan Le bajamos la pinche dificultad ¿O qué pedo? No, no ¿Es para machos o qué? Traten de sacar recarga Traten de sacar la recarga activa Para bajar un chingo Au Valió madre Valió pinches madre Dice Oh, no tengo gold Ok, pásame inbox Oh, no Sí sirve Es que son códigos de gold De gratuitos No son de paga ni nada Entonces Tienes que no tener gold Para poderlo activar Pero sí sirve el código Fue lo que le pasó A los millones Pero ya lo checo Y todo Ya me mandó la foto De la página Donde le dijeron La mamada Ya le dije yo Que ahí mismo En la En la tarjeta Dice eso Eso De que A la madre De que Bajen las Con activas Los activas Bajan de amar Zorra Pásame el código Simón Pinche Dani Nada más Aguántamelas 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 Carnívoras Porque no traigo la lab Ahora Estoy transmitiendo Ah, otra vez Me mataron Estoy transmitiendo Sin la lab Aguántamelas Aguántamelas Aguántelas Las Yo creo que lo paso Por inbox A la B Ataque a Aereo 10 segundos Para aparecer Súbrete Pichu Al verde Sí Ok, güey Ya no más Quedo yo ¿Verdad? No, miren No, miren Y por qué Nadie Está usando Esta madre No se puede Activar A la Madre Dice el Dani Spartan Te espero Les ayudo ¿Cuántos pueden Venir a Esta madre? Opciones Vamos a bajar La dificultad Tantito, ¿no? Porque si no Nomás no vamos Pinches a avanzar Sí, güey Sí Volve al menú Principal Nada más Cuatro Ya estamos los Cuatro, papu Estamos los Cuatro Ana Flaca Me pasas Los códigos Que están ahí Arriba Las dos Tarjetitas De Xbox Que están ¿Qué? Estaban de mi lado De la cama A ver, vamos Voy a jalarlos De nuevo, papus Voy a Ah, ya está Larry Hort ¿Quién falta? ¿Quién estaba El Valverde? ¿Cuándo veremos Tu cara? Pues Ahorita Este Falta otra Una verde Toda Sí Estaba de mi lado De mi cama Este De hecho Ahorita voy a ir A comprar El pinche Este El Kinect Ya somos los cuatro ¿Ah? ¿El Kinect? Sí, para poderlo poner Para que me puedan ver Mi pinche jeta Crear privada Vamos al pinche Primer capítulo Vamos a quitar Los cabezones Borrar los mutadores Vamos a poner La Super recarga Todas las recargas Activas perfectas Munición infinita Grandes explosiones Fuego aleado Vampiro Regeneración Los enemigos Lambert No, ese no Está muy cabrón Son No es difícil Papu Para que nos den Más experiencia Cepollo sin cabeza Flores sangrientas Cometa El correr agachado Acumula energía Los golpes Vamos a poner esta madre Ya Terminar la elección Tiene mutadores Es que los cachazos Es que nos den los Locos también Nos bajan esa vida ¿Ah sí? ¿También? Sí Para el examen Entonces ¿Cuál me llevo? Vampiro La salud No se regenera Automáticamente No Exige recarga Todas las recargas Deben ser Recargas Exige la recarga Activa Sí Está más difícil Elevada Y vamos a darle Estaban juntos Eran dos Estaban acá Catedral 而已 10 10 C市 1 Cep consolidada 2 3 No 2 3 2 3 4 Es 4 3 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué onda pinche Reaper 2? ¿Qué onda pinche Baby Reaper? ¿A qué pinche te dedicas? Ya somos nueve, papu. Somos pinches nueve en el Twitch. Gracias a los nueve por estar aquí, pinches locos enfermos. Vamos a darle un ratito. Espero que les guste el canal a los que sean nuevos. Me ando ahogando, papu. Dan Espartan, mándame su... Mándame... No me han mandado el pinche inbox. En el Facebook, papu. Y te mando una foto de tu código para que una vez lo puedas activar o como quieras lo guardas. No, ya es lo que estoy viendo aquí. Recuerda, pequeño. En la vida siempre hay conflictos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te enojas, pinche? Es la naturaleza de las cosas. Reaper Baby. Pero también hay esperanza. Mi felicidad. Creo que les pinches guste la sombra un rato. Venimos los cuatro. La estamos haciendo privadita. ¿Cuál se fue? ¿Cuál es tu face? Mi face está en mi perfil de aquí del Twitch, papu. Ahí lo puedes ver. Le das click y te manda derechito. Ahí tiene la manita de like. Dale click en la foto de like. ¡Pinche sombra! Ahí hay quienes todavía no tienen los pinches DLC. A estas alturas hay quienes no tienen los DLC, aunque no lo crean. Ese da en Isparta. Ah, ok. Simón, papu. Simón, es que ahora no traigo la laptop. No te puedo mandar ingresa ahora yo. Entonces mando una foto del celular de tu código, papu. Porque de una vez no tienes un bot lo activa y si no lo guardas, me quieras. El pinche se guarda todo, papu. Y de hecho, nomás tenías hasta hoy para reclamar tu premio, papu. Porque ni sabías que habías ganado a los dos. Le mirando el corto y no tardó ni 10 minutos en quererlo cambiar el güey. Johnny 666 dice... ¿Por qué ahora la voz se escucha diferente? Ah, porque hiciste los cabezones, papu. Los cabezones ya los viven, ¿eh? Los cabezones, papu. Por eso oye diferente la voz ahora. Ya están del tamaño normal. Checa mi barrican. Me gusta hacer este pinche. Me siento como pervertido sexual con este pinche. Perdón. Dice, papu 3000, ahorita vengo. De la parte de la que he escondido. Ya está, ya está, pinche papu 3000. ¡Que retrocedan! Este es el Valverde, no papu si no encontramos tu lugar. Challenge no encuentras mi canal. Bueno, vas a encontrar Infamous 0. Todo junto con Infamous 0. Entonces, ¿cómo estás en mi canal? Estás en el Twitch, por favor. ¿De cuál canal? ¿De cuál canal hablas? ¿De qué? El de YouTube. ¿El de YouTube? Ahí está. Vamos a ver que con que le den a la... No se preocupe. Por favor, la verdad es que... ¡Qué locas! ¡Maldita! ahí tienes me paro vientos papus vientos no tienes canal y ahí es infamous espacio cero todas igual que aquí me llaman a más con espacio canal de youtube papu para que les des like y ver los streams antes no hacía este gameplay no mames me cayeron por atrás me metió un locus y me dio un plomazo en la cabeza ni siquiera vi no yo hacía de un chingo de juegos tengo ahí del 360 puro pinche juego reciente en ese momento del 360 ok gracias papu hicieron un cajilla ocho pinches de enfermos aquí en el lucho y no podemos pasar de esta peluche parte papu que se ataquen pura recarga activa pura pinche recarga activa los bajamos en corto no puedo bajar ese güey no me toca pinche boomer muere pinche zorra muere 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 están en nuestro perimetro ah ya se metieron ahora que bien que retrocedan papu donde están y dice no lo encuentro papu como no aquí en mi perfil papu no es del dani no orta te lo paso dani cuánchame 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 y lo paso sąd y ponme tu está chido el directo gracias y no sabes que también hay ponlo tu telefono aquí te bisogna el celular si ninguno de tu veces quiere estar marcando ponlo aquí, te agrego al whatsapp te lo mando por ahí puede te agrego al pinche grupo de es el whatsapp ah no mames bajo quien Paro, 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 por ahí anda también el Valverde Bien, entonces, para el Valverde Estamos faltando Ah, no Parame, parame Ya se activó el Martillo del Alba, no No se activó el Martillo del Alba Ay, ya están aquí adentro Ni lo vi cuando llegó Ni lo vi cuando llegó Si es lo que tenemos balas infinitas Pero las gargas no están andando Sin láser de apuntado tendrás que usar el centro de mando móvil Hay uno en tu puesto avanzado ¿Tú lo usas, Papu? Lo uso yo Ya, Papu, púzalo tú, Papu A los pinches vuelo a todos Oye, así no se veía en esa parte No se veía en ese centro de mando como que le mejoraron aquí las báfricas No se veía en esa parte 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 Estamos esperando, pinche Emiliano, Papu Carajo, contigo Yo por eso los tengo en digital Ya ven que apenas me preguntaron que prefería digitales o discos Precisamente por eso prefiero digitales Sin pedo Cuántas veces quieran Se traba, da error Lo vuelvo a instalar Hermano, hermano, necesito ayuda Dice el pinche baby reaper Dice Emiliano, siete, apenas llegas, Papu Ya es el segundo directo que hacemos Y apenas llegó el Emiliano Que nos llevó un tiempo para bien tarde Dímelo a mí Esta es mi ciudad Mi gente Mis condolencias Sí, Papu Maldita, ¿qué onda, maldita? Ya andas por aquí Y te hubieras venido también a la Cierto Madre esta, pero ya llegaste tarde Supongo que no tenemos hogares La pinche maldita Ya también anda acompañándonos Empieza a llegar todo el personal enfermo Estamos jugando un rato de campaña, maldita ¿Cómo ves? ¿Quién de ustedes no ha jugado la campaña? ¿Quién de ustedes no ha jugado la campaña? Debemos evacuar a los hijos Ay, vamos a ir a hacer ¿Quién de ustedes no ha jugado la campaña? 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 Sí, a ti te digo el baby reaper Es el otro pinche reaper falso En tiempos desesperados El bebé reaper dice ese güey Ahora se están huyendo en la paria papus Sigamos avanzando Bueno, más bien se están huyendo en el pinche En el directo Ya somos 10 enfermos, mira el search Yo no he acabado la campaña, pues te hubieras venido papu Nos hacía falta uno Dani Spartan, hola canija maldita Por ahí te saludan maldita Ya no, pues aquí estoy papu Ya somos 10 en el pinche, dicho gracias a los 10 Creo que les hice el dicho del día de hoy Hoy no vamos a jugar partidas La pinche sombra de rama se acaba Aquí no me paro hasta que no la acabe Ay wey, no siento Sí, una granada aquí para que ya no salga Ya no salga ¿Qué le falta de arma? ¿Cuánto es la hora de juego de esto? Dos horas Son dos horas seguiditas Ya acá con... Sí, aquí la acabamos Si lo hubiéramos puesto acá en super facilísimo Pues nos hubiéramos ido bien tendidos Nos hubiéramos ido bien pinches tenis todos Hay que meternos a la fuente todos ahí Un pinche lugar para cubrirse la fuente El Dani Spartan te envió un mensaje Uy, pinche Dani Spartan Veo que ahora no lo puedo leer Si la Leo se pausa la fuente Me quedo, Leo Ah, hay un sniper allá arriba, Papu De volada, no No, esta madre la pasé y yo me tardé un chingo pa' acabarla Un momento, hay más Hay más ¿Por qué no te mueres? Tienenles una granada, no hay tres de fragmentación ahí No, no, no hay tres de fragmentación ahí Ya, ya, ya no Ah, sí, todavía están saliendo, mira Un pinche agujero no están saliendo Acá atrás, acá atrás El Baby Ripper, Papu Atrás de Valtero La pinche pajara todo No dejen de respirar a repente Ah, oye, Erichord Estaba viendo que por ahí En los Rapid Fire Hay uno Que los Pips y Controler Cuentan dos mil baros Que hasta las recargas activas Se las da Y, pues ¿Por qué saca recargas activas? No, o sea Se saca recargas activas Y aparte pues el Rapid Fire Pero todas las muchas recargas que hagan Sin decir Que van a salir activas No, mira Aquí estás una vez Mira Lo que estaba viendo Me hiciste en el vestido también a los cargos Ya, qué chistada Sí, dos mil baros pinche control Control, el vehículo ha muerto en acción Vamos a entrar a asegurar a los siguientes Pero hay una cosita Ah, Simón Qué onda pinche Dani Qué tranza Hashtag qué tranza Hashtag qué tranza Hoy va a ser el día de hoy Ese pinche hashtag No manches Hasta con las recargas activas Se metieron Simón papu Aparecí en la pantalla del stream Y yo soy famous Cómo, cómo, cómo No entendí Si me escondiera en un banco ¿Dónde me metería? El Baby Reaper dice Hashtag nada Y las cámaras acorazadas Están bajo tierra Nada Quien conoce al papu Vamos a buscar Tenemos que abrir la puerta de seguridad Madre está ahí Mira un pinche güey de mi clan Pinche famous Perfecto Vayan a la verga por punto Es que se desarmó bien cabrón Con eso basta Cuando el río suena Cuando el río suena La pasábamos chido Haciendo pura pendejada En las paris güey A veces ya ni jugábamos güey Ya no me sé de conectarse Y inventar madres No me extraña Que hagan tan buena pareja Eres como su puto traductor Porque Espero que alguien haya conseguido llegar a la cámara Porque me cambié de casa Compré casa güey Y me vine para acá Y no te... Como medio año Un año no tuve internet Te dejaron de conectar todos Estos güeyes Mi famous Es un clan Es un clan Ya pensé que lo ponía No papu Es mi clan de los niños Papu Nosotros estamos pinche todos Mi clan papu Te igual Yo voy a jugar un ratillo World papu Simón dale, dale Dale, dale Ahorita que me desocupe Sin fallas güey Te mando tu pinche código güey Aguantame Aguantame pinche Dani aquí está por aquí en mis partes ok te espero papu simón aguantame las carnitas tengo que no traigo la la por eso no he contado mensajes no he visto nada que normalmente lo hago desde el más clave de la lápiz hay alguien vivo aquí ocho en el picho pinche loco dice todo esto para qué sirve un clan pues son güeyes con los que siempre juegas en el equipo y armaduras un club privado y ya se hace como que la pinche pelea de clan contra clan en un pinche el marco de armón clave y no anda abajo y no anda abajo bajen esas chichas zorras ahí voy, ahí voy orale, quién quiere un WANA aquí hay un chingo de dinero papus, agárrenlo el cero paga papus ay, 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 me bajó con la cama paro, paro, Piri ahí anda al lado de ti, ahí anda al lado de ti ¿Quién está abajo? Voy, voy, voy. ¡Ayuda, por favor! ¡Ah, me ganaron las experimentaciones! ¿Sí? Acá yo. ¿Quién está abajo? ¿Quién anda abajo? Al verde. ¡Ah, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! ¡Loco! ¿Sabes, pinche Sergio? Dice, oh, ya comprendo. ¡Ja, ja! ¡Puata el dinero! ¡Ja, ja, ja! Están jugando en la campaña. ¡Famous! ¡Qué tal! ¡Ahí va a traer! ¡Piensen en el entrenamiento! ¡Vamos, pinche Johnny Glob! ¡Por ahí nos olvidó! ¡Ah, paro, 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 paro! Por ahí nos hacía falta alguien. Uno, ahorita que empezamos. Pero ya nos acompletamos. ¿Quién está ahí? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Nosotras te invito para quedárnosla acá. Si es para acá, ¿no? No, no era. Pinche sangre sucia. Vamos a rescatar al pinche sangre sucia. Y a este güey le vamos a meter a los dudes apenas. Ese chico tiene agallas. Hombre, güey. Ok, güey. Pues así les decían en Harry Potter, ¿no? Los que no eran puros. Ese güey no es puro porque es negro. Oye, ¿cómo te llamas? ¡Jace! ¡Jace! ¡Jace Stratton! No, no, mamá. Ya no voy a decir eso porque luego te metes en pedos, güey. ¡Derechos Humanos! Ya sabes cuántas mamadas. Ahora estás a salvo, ¿ok? Te van a dar van. ¡Gracias! ¡Derechos Humanos! Creí que no la tuvimos. El... Sí, güey, eh. Dice el Johnny Glob, pues no... No, lo puedo jugar. No tengo el Gears 3. Síguenos. Y te llevaremos a un lugar seguro. Pues quédate aquí a verlo un ratito, Papu, para que conozcas la pinche historia. ¿Ese es spoiler? Papu, ¿y yo por qué fui la mujer, Papu? Estás de tener unas narguitas bien ricas yo creo por eso, Papu. Ay, ay, ay. Saquen la otra pinche misión. Creo que son cinco, ¿no? Misiones seis. Mi pinche perrote, Papu. No sé qué pasó con los demás. Intentamos escapar por la parte de atrás, pero... Se laggeó. No, Papu, no se laggeó. Se acabó. Intentemos encontrar a los otros por el camino. Mierda, esto es una locura. Ahorita te cambian. ¿Quién se muere? Se muere el pelón, ¿no? ¿Qué pasa el cielo? Los sembradores lo están tiñendo. ¿Tiñendo? Ay, yo, güey. La tienda dama el sol. ¿Por qué te quiste de Horta, manches? Sí. Ay, realmente. Si no, le apagó el internet. Yo creo que sí, güey. Si no, regresa el... No lo pego, dijo. El Horta se salió. Simón, ya vi, ya vi, pinche. Si no, ahorita invitamos a otro, si no... Lo va a haber botado. No sé qué pedo, pinche. Es poco feo. Me gusta que se conecte que se venga. Es la vecina. Simón, se ha de estar pinche robando las lintas medias. Estaban viendo videos de banda ahorita y... ...manaban la chingada. Jejeje. ¿Qué otra cosa es de las pinches que tienen en el Instagram? No se ha de estar robando. No se ha de estar robando. No se ha de estar robando las lintas medias. Ahora somos Locus. No, yo soy el Ramp. Vamos a pasar. Vamos. Esperen, esperen. Ah, sí, te lo voy a pegar. Ya le mantenimos una Ledicor otra vez. Entonces, mil pinches cubren de los Gears. Yo abro el carro a la vida. Me dieron el Ramp porque soy el Boss, ¿no? A ver. A ver. Maldés. ¿Qué es ese, papu? ¿Qué es hecho? Dice el Baby Reaper. Erichor que salió. Pinche lag. Típicos videos de banda. Dice el Gany. Abre, tímame. Abre y abre, tímame, pinche fan. Vamos a aventarles el pinche creep. A huevo, les hago caca a distancia, papu. Bájenlo, bájenlo, papu. Si los humanos se enteren de que recogerán... Me siento bien pinche pesado. Ah, qué increíble, güey. Ahí atrás hay uno, ¿no? Ahí está, miren. Mierde. Ay, güey. Muérete, pinche zorra. Nueve, nueve. Dice, ya se unió, Simón. Ya está. Ah, sí, ya estamos todos. Sí. Esta ubicación es... No, 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 pinches estén. Los Krills están suculentos, Simón. Pinches pajaritos cagados. El Tremor está siendo colocado. Elimina a los humanos. Están los pinches, hermanos. Ya los vi, ahí están. Van llegando, van llegando. Mátanos. A toda la familia de los Kermain. Sí, no lo disp andaron. No ind españa. ¿Quien me pinche...? Kermain, ¿s предлагo? El señor tirano, el tirano. No lo he puesto. Si tirano contra marcha, me possessé. Disculpenla al teléfono para moverlo. Vamos, a ver. Mere, pinche zorra, muere, pinche zorra, ya se fueron papus, se están yendo, ya nos quedan 6 en el switch, ya éramos 9, pues la pinche, pon a las tortillas, la pinche partida a la que me estuve aventando la última vez en la noche, se ve como la privada, llegó hasta 18, éramos pinche, 18 con el búscardo te he venido, me presentaba que era Televisa, si era la hora de la novela, no sé que pedo, el montón 25 papis. aguas con la desfragmentación el 20, fue el jueves, fue con los hermanos Múpula , yo creo que a ver si hoy armamos otras que fueran en la noche ¡Ahhh! 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 ¡Guay! ¡Muere zorra! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, el Raven, el Raven! ¡Yo no voy al Raven! ¡Muchos Raven mueren! ¡Torra! ¡Llega! ¡Sí, ya quitábamos 19! ¡Ahhh! ¡Llegamos hasta 19, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Muy bien! ¡Solo estaremos a un paso de vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Los humanos se quedarán sin nada! ¡Pásale, pop! ¡Más el pinche cero tiene aquí los huevos, güey! ¡Muy bien! ¡No hay pincheon! ¡Sí, ch Glacias Scout! ¡Bajo allá arriba! ¡Muere! 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 ¡No estábamos! ¡Párenlo, párenlo! ¡No sobo! ¡Destruye a los humanos mientras se invoca el Timbrabol! El Dany5B, ¿recuerdas cuando iba a sortear la Gold a los 5 followers? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo no dije a los 5 followers? Creo que sí. No me acuerdo, papu, pero... Llegamos hasta los 37, pinches followers ya. A ver si hoy juntamos 40, por ahí invitan a la gente. ¡Saben su pinche follow, papu! Si no le han dado... Están nuevos en el pinche canal. ¡Escútalo, Cero! ¿Cómo los escuto? Se ve chido, pero... Mira, está la apretada ahí. Se apareció, déjenme uno a ver si lo puedo escutar. O sea, acá bien pinche loco, ¿cómo le corto la ata? Temo al perro. Ya no hay nadie. Está el otro de afuera, pinche loco. ¿Está en la puerta? Ahí hasta arriba era esto. Ahí lo bajo, lo bajo, lo bajo. ¡Pinche creí el macho! ¡Ah! ¡Ese cabrón corre un chingo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, güey! ¡Alguien denle un arcazo! ¡Aquí trae el arco! ¡No me dejaba de correr! ¡Ah! ¡Me está rompiendo orto! Corriendo y con la Y de este, güey. ¡Ahora que te deje! ¡Excelente, soldados! ¡Su reina está orgullosa! No, es con la B, papu. Mantén presionado B para iniciar con este. ¡Ay, cabrón! ¡Me bajó! ¡Ahí está! Lo saco de ahí adentro, lo saco de ahí. ¡Ahora uno! Ahí te voy. ¡No puedo! ¡Ahí está! voy voy yo te paro o bajo el de la torreza pinches papus una pinche campaña no sabes que voy a hacer a de veras a los 100 followers voy a hacer un torneo de y voy a rifar voy a regalarle va a ser un tono para el torneo o no se llevan unos dos meses de vuelta ya 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 como ven pero eres hasta los pinches 100 followers de hecho lo voy a poner en la pinche descripción voy a estar ahí para que suscríbete a mi pinche canal de youtube y a esta madre de mi followers ya de uno contra uno las posteo las pasamos en vivo en las noches para que todo el mundo pueda jugar porque no todos pueden venir mañana como a las 9 de la noche 10 hacemos las pinches partidas se va acercando al personal que va perdiendo y el primer lugar que lleva dos meses de vuelta está ahí ya de los 10 ya más de lo que puede llegar a los 100 followers para que para que hayan como unos 50 en el torneo para que te hagan 10 eliminatorias cada noche no se o a ver que pinche tiempo 10 eliminatorias por noche y lo hacemos en una semanita para que el mero sabadito o el domingo una pinche la final se hagan un domingo más que ahora vamos por los 100 followers que pinche personal que anda por ahí en el ticho dice a ver el super dice muy lento el sergio dice mejor tu diadema el sergio quiere que le quites una diadema digo si quieres ja 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 si lo ganas papu escoges diadema o el pinche un xbox si wey aguanta mi 370 no que ya no lo ocupo tengo la caja dos controles cargador de controles baterías y un putero de juegos está hackeado 20 juegos tengo pilatas 1,2,3,4,2,4,3,4,3,4,9,10 no 11,12,13,14,14,15 el chip el chip es 3.0 3.0 debo de tener como 50 juegos piratas yo creo más los originales por eso es que hacía puro gameplay en el youtube se los compraba, si salía el pirata hoy y ya luego luego lo contamos, una semana antes de día lo compré el proveedor de piratería me los conseguía hasta 15 días antes me llegué a tener los discos está mamalón mi canal del youtube tiene 76 videos con todos los que he transmitido de aquí para allá ahorita y que onda dice shellgamer, que onda pinche shellgamer que andas haciendo papu, andas aquí en la pinche transmisión por ahí para que pasen la voz papu para quien quiera ganar dos meses de gold y para que se arme chido el torneo a los 100 followers se arma el pinche torneo antes de que salga el pinche quiere 4 para despedir con todos los monedas al 3 por ahí quien no tenga el logro de marcarlos vaya marcándolos vaya marcándolos para bajarlos y les den pinche el logro y la medallita esa también dice speaker, adiós voy a practicar wow limón, también para que le empiecen a pinches practicar no hay una pinche fecha definida para el torneo pero nomás está los 100 followers ya llevamos 37 ya no vamos tan mal casi la mitad control aquí Z6 vemos Nemesis sobre el punto de evacuación y si hoy de unos tendrán que neutralizar a los sembradores antes de que llegue la caravana denle una pinche nasher de menos el Dani 5B dice tengo gold desde hace dos meses y no sé por qué te la has de estar robando papu ni un pinche código puse fallada la cebra ni la hagas de apedo ni la hagas de apedo ese güey que hace dando vueltas vamos al punto de control y acabemos con los sembradores chico que fresco, tendrán la guardia aún está aquí un montón de pinche perfil o tu consola venía yo creo con gold gratis no sé qué pedo no envían a esos tipos a una evacuación cálense papu, cálense los pinches pelos acá palpicho aquí hay boomers acá papu, vengan a agarrar boomers los vamos a ocupar y saquen pura activa con los boomers papus va 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 co Ils cada tiene una pinche esquina y que sacaben los noches ay, ahi, estoy rojo ¡Estoy rojo! ¡Uy, no! ¡Sí! Hay que darle a la... ¿Eh? ¡No! ¡Sí! ¡Sí, ya te digo! ¡Ya lo paré! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Estoy en troco! ¡Ya! ¡Ya te lo quiero! ¡Venle a las torres! ¡Tú estás, güey! ¡Para tirar al lunes! ¡A esas minas manos! ¡Me desarreglo otra vez! ¡Esperame! ¡Ahorita ya vamos! ¡Ya está mi vieja lista para ir por el tinecto! ¡Poner mi cinche de total en la transición! ¡Es que no lo encontramos, cabrón! ¡No mames! ¡Se pasaron delante de los reyes! ¡Se agotaron, güey! ¡Pero hacía lo mendigo! ¡Y en las casas de empeño está! ¡Ja, ja, ja! ¿En dónde? ¡Nadie lo quiere! ¡Yo los compro por el FATE! ¿Tú los compras por el FATE? ¡Sí, en el FATE! ¡En el grupo! ¿En cuánto los venden? ¡En el mercado! ¡No mames! ¡No, vuelve León! ¡Nadie quiere encender! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡Aquí en León! ¡Nadie, güey! ¡Cómprame uno, cabrón! ¡Y véndemelo! ¡En la plaza de la que me lo voy a llenar! ¡Tú es güey barazos, güey! ¡No, placería! ¡Ah, sí, güey! ¡Ahí junto con los cobertores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí! Dice el Reaper, ahora mutadores y los tumbas. Sí, y los tumbas. El Shell Gamer dice ¡Ay, güey! Estaba subiendo un video. Te... Te hice bullying. A Sebas Gamer. Le hiciste bullying al Sebas Gamer, pinche Shell Gamer. No, pues yo acá, en pinche centros comerciales, en las tiendas, sin ningún pinche helado hay, pinche Kineco y te te suelto. Y ahora te lo vamos a ir a comprar. Mira, agarró la caja y quítatelo. No, no te van a decir nada. ¡Avanza hacia su posición! ¡¿Quién?! ¡Se acerca un Bromag! ¡Lo vemos, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Una pinche activa al abajo. Madre, esta. ¡Joderosa! No, no, no. Tenemos un boom de activas, no acompaña. Vamos a irle. ¡Uf! Ese cabrón ha muerto a lo grande. No mames, para no ver nada. ¡Control! ¡Caravana asegurada! ¡Transportes asegurados! ¡Ha sido todo un logro, Zeta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, control! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deprisa, hijo! ¡Esa caravana es tu boleto de sanidad! Dream's ha empezado a jugar Gears of War 3, papu. Cuidate, Jace. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No me puedo quedar con ustedes? Cuidate, cuidate. Cuidate, cuidate. Cuidate, cuidate. Se lo guarda en el culo, güey, cuando salen las escenas. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, güey, pues ¿dónde lo dejó? Todos traemos el arma. Revisaremos la escuela para asegurar que está... Ve, la valera no trae la Nacher, güey. ¿Y dónde crees que la guarda? ¿Qué? ¡Ah, co! Lo encontraremos, lo pondremos a salvo. No, traes un retron a tu Lancer, nada más, pero la Nacher, no, papu. No tengo Nacher, güey. ShellGamer, tira tu link aquí para ver el video de cómo le haces bullying, papu. Misión capítulo 2, ya no me faltan 3. Tres pinches papus. Encontré hoy unas pinches figurillas de colección del Mario Bros, güey, las compré. Dice el... Fury Nintendo. ¿Qué onda? Ya llegué. ¿Qué onda, pinche Fury? Pinche Fury Unitet. Por ahí andaba el Fury God. Quería jugar. De hecho, está jugando aquí con los 2 agentes. Ese güey es gay, güey. Ese güey es gay. Jajajaja. El Unitet. Sí, güey. El Danny 5B. Dice, spoiler, Valera muere. Ay, por si no sabían. Pinche Danny Troll. Creo que el Johnny Grown no ha visto la historia. No seas culero. Ahí está nuestra hijada. Da pena ver una escuela vacía. Sin enseñanza, sin logros. Sin castigos, sin peleas, sin excursiones. Sin peleas, sin excursiones. Sin peleas, sin excursiones. Jajajaja. A mí me gusta. Jajajaja. ¿Viste el estudiante más cercano de tu clase? Más bien la oveja negra. Más bien la oveja negra. Y lo peor es que todos sabemos quién es el pelón de Brazer. Lo bueno es que tengo suscripción para verlo. ¡Mira! ¡No mames! Me faltaba ese, güey. Manipulable... Este... Me apareció manipulable 199 de 200. Por ahí me falta manipular algo, güey. En las pinches campañas, güey. Aquí, aquí, ahí, ¿no? Eso no me gusta nada. Z, busquemos su despacho. Dice... ¿Quién los rola? ¿Cómo que quién los rola, papu? Pues el pinche cero anda aquí. Con la pinche partida. Ya se fue otra vez el Eddie Horf. Y nos habíamos dado línea. Santa vecindita. Eddie Horf, cabrón. No apaga el pinche internet. ¿Qué carajos es eso? Hola. ¿Hay alguien ahí? Doctor Weizen. Hemos venido a sacarlo. Pinches papus. Y fíjate, cuando jugué a esta madre, hasta nos hacía falta gente, güey. Para poderlo acabar, güey. Ahorita con ustedes... ¿Cómo no hiciste el Twitch antes, papus? Yo tendría como un millón de followers para estas fechas. Me agarró un pinche tiempo en que... Hay que retroceder. ¿Quién los rola? Los mapas. Otro que no tiene los mapas. Dan asco, cabrones. A ver. Un trabajo, güey. ¿Quién sea quién los rola, güey? ¿Quién sea quién los pasa? ¿Quién? ¿Dónde estás? ¿Oyen algo? En la actualidad nadie. ¿Quién? En la actualidad nadie. ¡Hola! ¡Dr. Weizen! ¡Uh, el UNITE! ¿No vamos a pelear con nada? Cuidado con lo que... Cinco, ya tenemos a Cinco en el pinche Twitch. Ya se fueron. Hemos llegado hasta nueve hoy, papus, eh. Hemos llegado hasta nueve hoy. Dice... Todos... Menos la sombra de RAM. Está muy... Está muy cara. Nah, ¿cómo crees, güey? Son gratis. ¿Quién nos manda a ser pobres con Xbox? El Fury God pone... Tú eres... Es raro pensar que ayer todo esto estuviera lleno de gente. ¡Qué la madre! ¿Qué está pasando aquí? ¿No andan los pinches perritos esos, no? Parecen pinches monos. Mono perros. ¡Muss! Proaffa finding wonder. Ahí vamos, ya vamos. ¡Pero qué! ¡Ah, yo creo que vamos a hacer la prueba! ¡D Soo! Todo siempre tan complicado. ¡Saquen activas, papu! Ya sabemos quién andaba corriendo por aquí. Dice, pero tengo novia, güey, y tú no Uy, pinche Ya están quemando aquí Dice, dale 5, vean de qué parte de México eres Pero del Estado de México, papu Un pinche pulmito acá en el Estado de México Se llama Ciflán Un pinche municipio Acá soy papu ¿Tú de dónde eres, pinche Danny 5B? ¿También eres de acá o de dónde pinches eres? ¿De dónde pinches eres? ¡Oh! Los dos están abajo Ya paré a uno Ya paré a uno Acá te invito en mi pinche internet ¡Mano, te toca! ¿Qué, pinche Fury Nintendo? Nintendo, que diga, yo ni te... No, te toca a ti, papu ¿De qué? ¿De chiapas? No, pues no pinches mames Andas bien pinches lejos, Danny Tú, sí, Danny Y pensar que la gente vivía así ¿Cómo se llaman las fotos esas donde te rolan las viejas? Las que te rolan las viejas por el Facebook ¿Cómo se les dice cuando se llaman la justicia eso? ¿Tiene un nombre ese pedo, pico? No, 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 no Tiene un pedo, pero no me acuerdo cómo se llama ¡Oh! ¡De la sombra! Pues... Yo creo que el lunes, papu El lunes en la mañana Si no alcanza, pinche pinche Hasta hay que aprovechar a la gente ¿Nadie trae granadas? Ah, yo sí traigo una Hasta cierro el pinche agujero ese Pero se revienten No, no se llaman así De hecho cálense por aquí Prostyperrogolfas No, no se llaman así ¿Son las mil? O algo así No se llaman así ¡Ah, me mate! No, no se llaman así No, no se llaman así ¡Oh! ¡Nos bajó los dos! ¡Nomás queda el Kim! ¡Nomás queda el Kim! ¡Párame, asqueroso, sobran! ¡No, no, no, no! ¡Va a activar el Kim! ¡Ay, no, no! ¡Y traigo activas, güey! ¡El Kim sacando a la pinche casa! Voy a ir a bajar al del one shoot Ah, en primeros desarrollos Ya, listo Me llamabas, perna ¡Muy con las pinches gordas! ¡Listas, fes! ¡El pinche levanto! ¡No, levanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Dectin! ¡Ándale, pinche Sextin! Se afloja unas fotos de su hermana De Dectin, este, pinche... Pinche United Y te pasamos los mapas, ¿cómo no? Salen varas También los del pinche... Los de Judman los tengo, porque guay Si quieren mandar videos ¡No, no se, papu! ¡El lunes! ¡El lunes me empata! ¡Ah! Pinche granadazo ¡No! ¡Ah, ché! No tenemos granadas ¿Por qué me sale un... Como logro como una estrella que dice que más tardito que más tardito, ¿qué hago o qué? Es de el Uni Nintendo, dice jajaja, no, güey. Yo no sé, güey. Ya está. Parece que es de Nintendo, güey. Es de Unity. A nosotros nos dijo el Ghost que tu jornada estaba bien rica, güey. Que siempre estaba. Yo nada más te la paso al costo, güey. Ya reclámale ese, güey. Hazle pedo. Si no, regresa el pinche video, güey, ahorita que se acabe y vuelves a ver ninguna cuenta. Si no, ahorita que se acabe el video, lo vuelves a ver todo completo, papu. Y vas a ver cómo anda de pinche guaguaron el Ghost, papu. Dice, pero voy a la escuela y te dejo mi cuenta con el Ghost. Sea lo que sea. Permanezcan alerta. Mándamela en susurro, no sea zorra. ¡Ah! ¡Están los cobelos! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué? ¿Cómo puede acabar el reloj ahí? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Cómo lo conocí? ¡Ja, ja, ja! ¡Es una mamá de tu güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo conocemos el reloj? ¡Ja, ja! Un día... ...tube un triple, güey. Es imposible pasar un día en la escuela sin ir al despacho del director. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya le dije... ¡Hey, doctor Weiss! ¡Diríjense al gimnasio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nos reuniremos para ir a mi orfanato, ya que los locos se acercan a la escuela. ¡Repito! ¡Vayan al gimnasio de inmediato! ¡Y por favor! ¡Diríjense al gimnasio! ¡Arre, arre! ¡Víces, tríces! ¡Vamos a ver! ¿Quién? ¿Quién de los que está conectados, Papus, quiere jugar aquí en la pinche campaña que venga a los mapas o nos sobra un lugar, Papu? ¡Cierto! ¡Echemos un vistazo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver, Papu! ¡Vamos a ver, Papu! ¡Qué dulce! ¡Ja, ja, ja! ¡Y acabar con algunos locust por el camino! ¡El Sergio! ¡Yo quería, pero ahora no puedo! ¡Oh, pinche Sergio! ¡Jálate, Papu! ¡Jálate los pinches pelos pa' acá! ¡Te mando una, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí también! ¡Que la mande y yo la rolo aquí en el pinche pincho, güey! ¡La pongo ahí como mis redes sociales para que le den click y se vayan a romper! ¡Ay, no es cierto! ¡Se va a enojar el pinche Nintendo y se va a enojar! ¡Ay, esas madres son las cosas! ¡Activas, Papu! ¡Activas, Papu! ¡Song Request! ¡Yo que yo no tengo activada esa madre, güey! ¡Yo que esto lo activas desde... con un plugin desde la computadora, Papu! ¡Yo ya no transmito desde la computadora! ¡Ya transmito desde la computadora! ¡Ya transmito directo desde la consola, Papu! ¡Güey! ¡Como era para el susurro! ¡Ay, que fíjale! ¡Como mostrando un susurro al Nintendo, Papu! ¡Aquí vienen los putos Kikers! ¡Y no! ¡Ahí está también mi cuenta de Facebook, güey! ¡Qué chingadera! ¡El Erichord ha empezado! Sube y se me hace que le hagan y decir... ¡Ve por un artista a la tienda, cabrón! Y se desconecta, güey. ¡Ve a meter dos jitomates! Y se vuelve a desconectar el güey. ¡Shellgamer Day! ¡Al rato jugamos una privada y... ¡Que se unan los que quieran, Papu! ¡Simón! ¡Pero hasta la noche! ¡Nos vemos nosotros dos, güey! ¿Quién se fue? ¡Waizen es el director aquí! ¡Ah! ¡No se fue el vlog, no! ¡No se fue el vlog, no! ¡Ese es Sergio! ¡Pincher y jor! ¡Lo mandaron por jitomates! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo mandaron a las tortillas, al cabrón! ¡Eh, Sniper! ¡Si quieres volar chompas, Papu! ¡El rey de los juegos! ¿Quién les falta? ¿Quién les faltan? ¿Cómo que quién les faltan? ¿De qué, Papu? ¿De qué hablas? ¡Dime! ¡Dime de qué pinches hablas, Papu! ¡Yo te confío, Papu! ¿Dónde le falta gente aquí ahorita para jugar? ¿A ver ahí los mapas? ¡Vente, Papu! Ahora resulta que nadie tiene los mapas que llenan en todas las paredes privadas El Sergio... ¡Yo ando recogiendo mi casa! ¡No! ¡Déjalas aquí, Pabu! De todas maneras se vuelven a suciar, güey ¡Venga, Pabu! ¡Venga, Pabu! ¡Venga, Pabu! ¡Venga, Pabu! ¡Arco explosivo, Ambrero! ¡Yo no quiero ver! ¡Dice que si todavía hay espacio! ¡Simón! ¡Simón, Rey! ¡Dale! ¡Nos hace falta dos! ¡De hecho! Se nos fueron dos ahorita Estábamos completos Empezamos completos pero se nos fueron dos ¡Pinche Fiery Ghost le va a dar hasta morir conmigo! Dice... Y acabando de esto me desconecto un rato porque voy a buscar... ¡Ah! ¡Te pasas y se lanzan! ¡Me bajaron, güey! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Me voy a descansar un rato porque voy a ir a buscar mi dinero! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Párate! ¡A nada! ¡Uy! Traigo el crux explosivo con... ¡Nada más que se vayan mis papás y no me putean! ¡Ya damos nueve otra vez en el Twitch! ¡Qué pedo! Se van y vienen... ¿Se salvaría alguno? ¡Ahora de los mandados! ¡Sí, pues sí! ¡Ya estoy en una llamada! ¡Aguanten! ¿Quién sea? ¿Quién sea? ¿Contentas? ¡Por eso estamos aquí! ¡Ahí también me hablan, güey! ¡Ahí está vengo! ¡Ahí está vengo! ¡No digas! ¡Ya decidí lo que hizo por mí! ¡No ves! ¡Voy a salir de aquí! ¡La COG destruyó todo lo que tenía! ¡No mames! ¡Y cuando me convertí sobreviviente y no tenía elección! ¡La COG me vio un arma y me envió aquí a hacerle lo mismo a otros! ¡Los mandan a todos a los pinches mandados! ¡Mueven el Twitch! ¡Me quedo solo por ahorita! ¡La COG hace lo que puede por ti! ¡La COG hace lo que puede por ti! ¡Le hablaron que se fuera a no sé dónde! ¡¿Quién habló?! ¿Eh? Cada vida que salvemos hoy es algo especial. ¡Es otra oportunidad para... ¡Ah, ok! ¡Ay! ¡Papus! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ahí vamos a darle papus! ¡Ya se fueron! ¡Ya nos quedamos 5! ¡Manipulado 199, 200! ¡Vale mamadre papus! ¡Ale pichimadas! ¿Qué es eso? ¡Vuelalo! ¡Pero ni pedo! ¡Le doy yo solo papus! ¡Sortájalo al fiel! ¡Sortájalo ahorita que llegue! ¿Quién se une? ¿Quién se une? ¿Quién tiene? ¿Quién pinche se une? ¿Quién pinche se une? ¿Quién más tiene pinches? ¡Mapas papus! ¡Díganme! ¿Quién tiene los mapas? ¡Pinche erijor! ¡Ya le mandé la pinche invita también! A ver si se vuelve a jalar. ¡Se desconectan papus! ¡Valen madre! ¡Pinche internet da peso! ¡Pinche internet da peso! ¡Pinche internet da peso! Voy a quedar con el arco y ahorita voy a venir a agarrar esta pinche recortada porque se va a ocupar. ¡Ah no mames! Ya sé que va a salir aquí. ¡Ya me pinches acordé papus! Sentai. ¡Pinche Fury se quedó atrás! Dice Nintendo. ¡Ya te mandé el correo! Es una grosería. ¡Nintendo! Es que es neta que sí parece que dice Nintendo, pero es United. Un besote en su yoyopo. Un besote en su yoyopo. Un besote en su yoyopo. ¡Pinche besote en su yoyopo al Nintendo, papu! Y a su hermana también. Por ahí si está, pásamela papu. Únete a la party. Hacemos una party y pásamela. No, ya, ya. No voy a facilitar al Nintendo. Lo prometo. ¡Sí que es grande! Lo pinches prometo papu. ¡Y el blanco será mayor! ¡Ay pinche cola en la cola en la cola en la cola en la cola! ¡Ya! ¡Ele miedo! ¡Ya se fue el puto Eric Horst! ¡Ya! ¡Desde hace rato papu! ¡Así es! ¡Cáele! ¡Ah! ¡Que no sirve tu disco! ¡Ele miedo! ¡No! Pues en mí te meten. Tiene encerrada. No tienes los mapas, papu. ¿Cómo es que te invitan? No tienes mapas, papu. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? La madre está. ¡A la party! ¡Ah no! Es que no estamos en party, wey. Estamos aquí directamente. Ahora sí que si estás jugando nos puedes escuchar. Si no, no puedes papu. A ver, a ver, a ver. ¡Nuestro centro de evacuación! ¡Nos abre, nos abre, nos abre! ¡El Sergio! ¿Cómo me ves en tu internet? Algo que vamos a matar. ¿A cuántos megas es tu internet? Diez megas, papu. Diez pinches migotas. De subida y tres de bajada. ¿Y cuándo vas a activar los coins? Para las... Para las apuestas, papu. Necesito transmitir desde la computadora como el pinche este... Marcus, wey. ¿Para dónde es este...? Ya, ya te vi, ya te vi. ¡Ah, acá! ¡Timo, ya te vi! Es que eso se activa con un plug, creo, a la mierda. El mío es de tres. Pero toma, no, no... No son estables los diez, papu. Es de Telmex. Van y vienen. A veces tengo ocho, a veces tengo diez. Hay veces que hasta tengo doce, wey. Dependiendo qué tan de buenas andan los de Telmex. Igual los tres megas de subida no son estables, papu. A veces baja hasta uno y a veces sube hasta tres. Es que si van a contratar en internet, no contraten Telmex. Aquí porque no tengo otra pinche compañía. Es una pinche unidad privada. Una privada, más bien. Hay que hacer que le pegue a algún lado, ¿no? Ustedes, hace que quiten las casas. Pega ahí. A la mierda. Pinche valera, vas a morir, vas a morir. Pues ya con ocho es una chingonería. Pues sí, papu. Sí, la única no me quejo. No me quejo, pero... En easy creo que sí son diez de subida y diez de bajada, papu. Ahí sí son parejos los pinches acá. Y mondan y ya le dimos, ya hicimos que le pegara las pinches cajas. La puta gorda esa. Dice, o a darle creo en el estómago. No, papu, ahorita lo tenemos que calentar. ¿Qué onda pinche roaming? Andas aquí, papu. ¿Qué pasó con tus pinches mapas? ¿Y te sirvieron o no te sirvieron? ¿Ya los bajaste? ¿Qué hiciste, papu? ¿Qué pinches hiciste, papu? Cuéntame. 200 objetos manipulados en campaña. Ya son todos los que eran. Ya los tengo, papu. ¿Puedo sacar esa pinche medalleta o logro o no? O sea, que sea, papu. Dice, murieron los pinches mapas. Ya los bajaste. Prefiero que puedo, papu. Te has conectado. Jálate a jugar. Nos faltan dos jugadores. Hay que agarrarle la misión. Ah, no. Estos los carros son la segunda. Por aquí va, papu. Y lo bajamos en la segunda. Bueno, ya no es. Tienes, tenemos que hacer tres carros. Tienes, tenemos que hacer tres carros. Tienes, tienes que hacer tres carros. Tienes, te puchillo. Ya. Me murió la corra ya. Creo que ya es la tercera misión, ¿no? La 3 de 5. Bueno, era casi tan dura como mi ex. La escuela está desierta y no hay rastro de Weiss, ¿qué hacemos? Ahora, a divertirse. ¡Pinches locos! El Erichort está jugando y no me hace caso el puñetas. Lo estoy invitando otra vez y no me hace caso. Vamos a mandarle otra vez y invita al pinche. Erichort, te vamos a mandar rápido a las pinches invitas. ¿Quién está? Danny Spartan quería jugar, no. Está jugando oleada ese wey, mejor que se venga a jugar acá con nosotros. Ya no está el Erichort otra vez. ¿Y el Destructor? Ya no podrán detenernos. A ver si quieren venir a jugar un pinche rato con nosotros. Mucho en el Twitch, gracias a los 8 por estar aquí. Estamos en Zapatito, transmitiéndole pinches locos. Dejen sus comentarios. ¿Se está en el Twitch directo? ¿No les gusta el directo? ¿Qué hacemos? ¿Privadas? No, hasta el rato. En la noche van a hacer actuar. Pinche noche, pobre. No, 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 no. No, no le han dado follow o si le han dado no sé. No tengo la compu. Por ahí alguien dígame si ya tomo más de 10 minutos. No, pero es que no la tengo. Ahora no la pinche, tengo la... Creo que ahora no tengo la lap aquí a la mano, wey. Siempre ando desde la lap. Y el pinche raper es mi segundo aquí. No está el wey tampoco. Dice, Sergio, tienes 39. ¿Dónde me salió el otro? ¿Dónde me salió el pinche otro? No sé quién le llevo. Falta uno para los 40. A los 100 pinches follow, hacemos torneo de Kirch, papus. Hacemos torneo de Kirch, papus. Hacemos torneo de Kirch de los 100. Tienen que darle follow y suscribirse a mi canal de YouTube, papus. Y a los 100 en los dos lados. En el otro llevo 36. En este llevo... 39. 39. A los 100 de los dos lados hacemos el pinche torneo de Kirch, papus. Cómo no. Cómo pinches no. Vamos a hacer un torneo de Kirch. Va a ser pinche torneo de todo o nada. Y ahí va a haber una pinche bolsota de por medio para el primer lugar. O ganas todo el torneo o no te llevas nada, papus. Esa no. Ahí no cabemos. Ahí no cabemos. Ahorita nos aventamos la pinche oración para el que le dio follow, papus. Para el que le dio pinche loco que le haya dado follow. Aunque en este ahorita se la ponemos. La leemos más bien. La tengo en el celular. Muérete, papus. No. 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 Ahí vienen bajando, ahí vienen bajando. Yee. Ejecutadito no. Aquí está este pinche gordo. Te van a ejecutar. Gracias pinche. Serg por regazo de los 99. Aquí tú no abajo tú. No había ejecutado uno, pero no encontré. Ah, este pinche carmo entró. Madre de hueco. Una pinche golpota porque... La ciudad cayó y esos fraceres humanos no podrán detenernos. Pero el pedo es que no todos son de México, po. No se las mando, no se las mando, no se las mando. Además es más caro el pedo. ¿Qué es eso ahí de México? Papu. Pero por ejemplo, el roaming es colombiano. Dámela. Dice... ¿Has hecho algún clutch cero? No que no, güey. No que no, no, no. No soy tan bueno como para detenerme un pinche clutch. Me pongo nervioso cuando me quedo al final solo. Aunque sean dos o tres güeyes. Me quedo nervioso. La vez pasada me faltaba uno para matar, de hecho. Fue en un ticho, creo. Me faltaba uno para matar y me mató bien pendejamente. Pero no, pinche. Esto solo no. Adelante, mi general. Ve ahí que ofreceres destrucción. Adelante, grafiti. Pinche grafiti de los locos, papus. Denle, denle follow. Los que no se han dado follow. A los 100 vamos a hacer ahora torneo, papus. A los 100 va a haber torneo de Gears. Uno contra uno. Ja, ja, ja. Yo igual me nervioseo. No. Que si, la pinche presión de saber que ya estas hasta el último. Y que todos los que están muertos están viendo que chingos estas haciendo. A mi es lo que me pasa, merece pinche presión. Me pongo a acercar 20.000. A ver. Vale, madre. Esto para que pase. El roaming y a correr. Uno trae boom. Si. Y luego también, luego ya. Vas a notarte que este floche. A la mera hora trae en el pinche boomer. Desde lejos. Estás en la canabaza. Y pinta ante la monte. Lo bajamos. Ya pinches papus. Ven a clavar esa madre pinche gordo. Ahí está aquí. Órale pinche trabaja cabrón. Nadie se une a la pinche sombra de rampa, papus. Cállense a la pinche sombra si quieren jugar. Hay dos lugares libres. Al otro lo mandaron a las cordillas. Y al otro lo mandaron a los pinches marcados. Con la aventura para la comida. Ala. Párate, párate. Claro, pánate. Me estoy vacando. Me voy a dejar en la casa. Me voy a dejar en la cama, ¿no? Me voy a dejar para la de pinche robot? Ah, aquí es el robot. Ah, es que aquí es el robot. ¡Ocho pinches locos en el pinche papu! ¡Ocho pinches locos! ¿Ustedes ya acabaron en este pinche modo? Cuéntenme ahí en los pinches comentarios en qué pinche modo lo acabaron. Nosotros estamos en... ¿Es uno antes de locura, qué? Elevada. Elevada. Estamos en pinche elevada, papu. ¡Jugándolo! Tengo que ir, pero estarás más tarde. Acabando la sombra, voy a salir de la sombra, voy a salir de la sombra y regreso. Regreso y en la tarde-noche, yo creo que armo las pinches privadas, papu. Trimeamos otra vez y hacemos unas pinches privadas para que le hagan todo. Las privadas son de la noche, así creo que estará más tarde, Simón. Hay unas pinches privadas en la noche, papu. Para romper récord y para que se pinche cunan y para decirles del pinche tomen a todos, para que... Todos le hagan el pinche tomen a la noche que van a ganar otra pinche gold, pero a una... La verdad yo creo que es una de dos netes, papu. Que aparte de la primera ronda no pasa bien, ¿no? No está lo suficientemente oscuro para alimentar a los crímenes. Vayan a la posición final e invoquen otra oleada de sembradores. Una vez que el nemesis haya oscurecido los cielos, la ciudad finalmente será nuestra. Un saludo, repórtense papu, den su pinche... Comentarios, punto de vista, ¿qué opinan? Platiquen con nosotros, dejen su follow papu. Un saludo, papu. Otro pinche que pico lo más. Ah, no, no. ¿El último no? Creo que sí, güey. Creo que sí. Control, aquí Z6. La neta que sí, güey. ¿Me recibes? Es inútil, teniente Colpeteo significa sembradores Ya se nos pelaron tres cabrones No sé, de repente me parece que tengo nueve Hay que restablecer la comunicación con el control Si queremos encontrar sobrevivientes A punto de la evacuación Es horrible Este lugar pronto se convertirá en un cementerio Vámonos pinches rikis, papu Vámonos rikis sin parar Pura activa Ah, ya me acordé de esta parte No más pinches que lo jugué, güey Creo que de todos mis valedores Soy el único que tenía el pinche patrón Ya les puse a correr yo los mapas De mis valedores, valedores Ya ahorita ya Ya tienen spawn Ya están cazados Ya chamean, ya hacen otras pinches cosas El único que se quedó con los videojuegos fui yo, güey Y eso porque a mi vieja también le gusta jugar, güey Ah, lo... Ah, que nada más... Nada más tengo un pinche control, güey Si no le hubiera puesto pantalla directa Papu, ya me voy Adiós, güey, adiós, Simón, pinche Romy No hay pedo, papu Que vamos a estar... Ya está un poquito más Nada más lo que la acabamos Y en la noche decimos las pinches privades No se les olvide, papu Si le quieren caer y jugar Pensar que solíamos quejarnos de los embotellamientos La gente se queja de muchas cosas que luego extraño ¿Tienes hijos, güey? No, no tengo hijos, papu Creo que algún día diré eso sobre ti, güey No tengo hijos Pero ya creo que... Díselo, Nintendo, que le hagas uno ¿Te hago un hijo, pinche Nintendo? Parece que todos intentaron largarse al mismo tiempo Hay kills No, yo no tengo eso, papu Pinche Fury Ghost Yo no tengo activada esa madre como el Marcus Es que eso se activa con el programa con el que él transmite Y le agregas plugin Por eso puedes poner la música y todo el juego, papu Switchos es ese, güey Necesito compu Si tengo compu Pero es un pocillo que no da... Ayer como se tramaba la transmisión del lagos Imagínense, necesito una con pinche tarjeta de video A huevo, papu Pero tarjeta de video independiente, no integrada Es pinches locos aquí viendo el switcho Qué bueno, qué bueno que les guste, papu ¿Balas? ¿Quién quiere balas si tenemos infinitas? ¡Atentos, muchachos! ¡Oh, Lord! ¡Larmas! ¡Casi te matan, güey! ¡Sí, güey! ¿Quién no lo has jugado o qué, güey? ¡No, no, no, no! Sí, güey, hasta la cabella todavía no me acuerdo ¡Vete de aquí! Venga, pinches locos, papu Él es el cabrero A los pinches troneantes yo, papu Nada más lo estoy bajando, ¿no? Sí me mató Vamos con el boomer Se oyó por ahí boom Vamos con el pinche boomer, papu Bájate, zorra Esta canción me la voy a traer hoy Ay, qué pinche zorra ¿Quién más anda por aquí? Es que ahora sí no sé quién está Para mandarle los pinches saludos, papu Luego no hablan Nada más están aquí En la pinche transmisión Y no hablan hasta que no los hablo Ahora sí desconozco ¡Aguas, boomer! Los bole de uno Saludos, papu Sus pinches comentarios Pásenle, pinches príncipes A ver la transmisión, papu No, mami, ya tengo hambre Seis, ya tengo que somos seis Los sembradores están ahí Pero hay demasiadas larvas en el medio Cierto No podemos ir directo por ellas Dividámonos Y quizá consigamos sorprenderlas Me voy por los tejados Parik Sube por esa escalera con Ty Cúbranos Mientras Valera y yo intentamos plagear Ya somos tres, papu Ya se fueron tres Nos vemos al otro lado, hermano Papu, la maldita está casada Sí, güey La maldita está casada, papu Aparte tiene treinta años Es veterana, la maldita Y así como es de maldita Me trae a mandar las miladas Ya vine a espiar un ratito Está chido, pinche, Cyber Aquí hace falta personal Hacen falta, pero yo voy a estar Te ayudo ahí abajo ¿Qué pedo? ¿Con qué no puedes? ¿Con qué no puedes? ¿Ya? ¿Ya? De volar a me los pinches chingué Con el boomer Vamos a salir de aquí Estos son sembradores Y mira, ya somos otra vez ocho No sé de dónde salieron Mierda Traen caballería Madre de que Ay, pinche porra Pinche boomerazo, papu ¿Para dónde es, pinche papu? Ya me perdí Me me fue el pinche pedo de esta madre Ay, no manches Ay, no manches Me voy a jugar a los demás No me jugaba Tengo que sacar activas, papu Estamos jugándole un rato con los pinches mutadores Aguas Cabro Ahora me voy Tengo que terminar Hacer el ateo Sí, güey Pinche mandilón Yo nomás le tengo Una navidad Ahora que me oiga Me van a mandar a la virga Ya no te voy a encontrar El silencio ¡Párate, papu! Ayúdame, Fury Ayúdame Personas que están viendo el screen sin cuenta Se creen una Y den su follow Yo también, papu, eh Yo también La neta se pierden de horas de pinche diversión O en pinche, este Punto de vista, Dani5B La neta que sí deberían de crearse su pinche cuenta En lugar de que estén ahí A escondidas sin comentar Que deberían comentar aquí, papu Dejar su follow Su gamer tag Y venir a jugar Nos faltan dos Es asombroso lo rápido que crecen Qué pena que vaya a meterse en esto Además se crea bien fácil la cuenta Sí, sí Bueno, tiene una hermana mayor genial Que cuidará de él cuando se aliste Albert Games dice Yo opino lo mismo Sí Gracias, Barrik Ok, aquí Karma Son Lancer Vamos a darle Mucha puerta de aquí El Fury Go Yo opino que chinga Su madre en la América Con razón no te movías Hay nemesis sobre el ayuntamiento Los sembradores deben estar cerca Y el Nintendo también Vamos a buscarlas y a matarlas ¿Algún plan? Entren en el ayuntamiento Si el centro de mando móvil sigue en línea Podremos usarlo para lanzar el martillo ¿De acuerdo? ¿Para dónde le damos? ¿Para ir larvas? Para acá Le van a ganar al Atlas Ahora también traduce Salió un sentido por ahí, papu Ah, pues contra quién es Contra quién va Y contra el Atlas Dile al Nintendo que me diga cuando El América le gane al León En una final 5-1 Yo en su casa Y tus pinches Panzas verdes Dice Profanado por los impuros Tereándose por el chat Y por la... Ah, me bajé yo solo Se dieron Otra pinche pedalleta De compadre No mames, no mames Me van a bajar ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Ja, ja! ¡Ladale! ¡Ladale, pucho! ¡Ladale, pucho! ¡Ladale, pucho, porra! ¿Nada más? ¡Párame, asqueroso Ty! Estuvieron unidos al pinche clan del cero, papu. Antes no te conocía yo, papu. Gracias, Yanester. Un famous también. Y aquí a todos los conscientes, papu. Les regalo los pinches mapas y todo el pedo, papu. Y ahí en tu clan ni les dieron nada. Papu, ¿qué o no? ¿Qué les dieron? ¡Mansión! A mí me dieron catorce lbs y los mapas. A los lbs no le dieron ni los mapas. No, yo a los de mi clan les daba los skins, los épicos. Los mapas. Los desbloqueaba todo, wey. Todo. Todo. ¿Cuáles skins tienen los? Los de emulsión, los metal líquido, los de agroiris, los de tormenta, los de fog, los verdes. Me dieron. ¡Vamos a hacerlo! Falta el terreno. Falta el terreno. Lo voy a ejecutar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto fuckamos los pases? Es que esos no te los puedo pasar porque necesito darte mi eficiencia, papu. Eso sí Todos los desbloqueables, sí Los dorados, los bateados Los de flama Todos los de fuego De hecho no sé por qué Pero cuando les cuesta Los mafras se les cuesta No sé cuáles Pero se les quedan pegados Abre el Twitch oírme Ah, paro, paro Me bajó esta madre Dice el Nintendo Yo lo tenía Mejor únete a mi team No, qué pasó, papu Es que ya no me puedo cambiar yo de team Necesitamos el centro de mando Yo no me puedo cambiar Porque todas mis redes sociales Y todo está como infamous Entonces sería un pedísimo Cambiar todo Hasta en el League of Legends Me llamo igual La parte me latió Fue una buena emboscada Nunca los había visto usar Estas tácticas Sigo en el Twitch o papus Los que no están jugando Y quieran jugar Agréguenme Ahí está mi pinche gamer Es donde está la puntuación papus No traigo balas de la pinche boomer Ábrete zorra Ábrete zorra Ábrete zorra Si se activas Y ahorita vas a salir Madre Aquí vienen más De arriba Sigo yendo hasta allá arriba Dice el Nintendo Así ni le puse Pero es que no dice a su team Mejor Mejor únete al team Dice ¿Quién? El Nintendo Ajá Y no le puso No le puso Y tú le puso Como ayer Te puse un beso al tuyo Y rojo Y luego me diste Gracias por tu apoyo El destructo Pinching famous No contestas Que no contesto papu ¿Dónde me estás hablando? Ah Tengo una dos de actitud De mensaje Es que no tengo agregado papu Y no suena así ¿Quién es Fernando Mosqueda? El Nintendo Ah ya 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 estás aquí De pinche cuenta ¿Dónde me estás hablando? Pinche destructo ¿A qué ando? ¿A qué ando? Pinche destructo ¿Quieres unirte a la pinche partida? Vamos a jalarte Jálate papu Jálate Ya ahí está ¡Mierda! ¡Está vacía! ¡Ay no tengo balas! ¡No! Ya me bajaron Estos güeyes No sé güey Ah te mandé la pinche invita papu Ya ya sumé el destructo Tienes que aguantar Veintin segundos Que no se nos van a matar Cúbrete cajito Veintin segundos Doce Diez Para que podamos entrar Los dos pinches destructo Y yo ya viene el destructo Con nosotros papu Para cavarla Ah Ah te moriste Sí güey Por eso estaba diciendo Dice No sé güey En Xbox Ah es que no traigo La computadora papu Ya te entendí Qué quiere decir No traigo Ya se nos fue No traigo la pinche computadora papu Entonces ahora no puedo leer los mensajes Y leo los mensajes Para Switch Hola ¿Los años me hizo? Aquí había una madre No una maquinita Como ya se agarró Ya güey Ya la agarré Ya maté a los otros güeyes Eres todo un pinche Dios Para esta madre papu No hubieran matado un chingo De ver si no hubiera sido por ti Ahora vamos a salir ¿No? Chet era un feo Ah me bajó la zona Paro paro Adiós Paro paro bandita Destructo ¿Quieres? Cuidado pinche Destructo Vale ¿Por qué se le cierra el Xbox A esos güeyes? ¿O qué piensas? Pero menos para jugar al Gear Venga papus ¿Qué dicen el pinche Twitcho? Alto explosivo ¿No quieres güey? A ver Sí Para dejar ya mi boomer ¿Y ahora qué? ¿Es de salida no papu? ¿Qué tenemos que hacer? Ya un pinche perdí Que maldiga Díganos ¿Para dónde es papu? ¿Para dónde es ya? ¿No nos pinches trabamos aquí? Alta va un güey Ya ya lo metí Dice ¿Me creerás que ayer jugué Con el Krauser? No pinches mames destructor Sí güey Ayer el Krauser estaba En vivo No mames ¿Qué? Yo por qué pinches no me enteré Que nadie pinches me avisa Putas ¿Y qué tal rifa el morro? ¿Igual que yo o leve? Z6 a control ¿No me llega? Ay cuando quieran Díganle que un uno contra uno Y la touchamos güey No le voy a hacer ni Nada güey Yo fui con el mili Yo ayer me encontré Al momococo De veras Hasta le tomé una pinche foto Pero no fue en mi perfil Fue en el Creo del Gamer Pro Fue en el perfil Tenemos que llegar al orfanato de Weizen Los pinches no pas Jugué una partida con su perfil Y este Conecó el Pinche este Ah no Si fue en el mío El mando ha ordenado Retroceder a todos Al momococo Al momococo Algo así se llamaba el güey Andan queriendo regresar Y dijeron si güey Eso que pedo Pero ya se cambió El Gamer ¿Quién se lo cambió? Solicitud de evacuación Buena suerte Control fuera En serio En serio lo maté Y me mató Y fue la única viaja Que hiciste en toda la partida Pensar que construíamos Nuestros sueños Podemos convertirlo En una pesadilla Para las lágrimas Pero ya es capturadora Ah si mira Está subiendo un pinche video A ver alguien Vea el pinche video Fíjame si si es esto Momomilkla O algo así Pues quien sabe Yo me encontré Momopoco ayer A la madre Lo volvieron Vamos a volar Con el alto Chompa No güey Lo maté 5 Ay perro Ahorita 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 Al mero final Y ahorita Pegas el pinche video Para que lo pueda ver yo Poco Pegas el pinche video Si estás pegando Que onda Que onda Quien está hablando Por ahí El destructor No mames Güey Me vas a abandonar Me vas a tirar Perdón No mames Ya casi la acabamos Diles que se aguanten Somos 40 minutos Más No está bueno Pero servirá Que los tíos violan Que onda Destructo Arre papu Arre no hay falla Hay que traernos este pinche robotito Hola ¿Qué haces? ¿Eh? Oye Tengo hambre Sí Bueno ahorita más mis pechugas ¿No? Por favor Destructor Agarramos eso Y lo usamos Como escudo Ya lo perdimos Ya también Nada más quedo con el destructor jugando Pero si acabo la pinche sombra Cómo no papu Cómo no Ni me voy a tirar el pinche twitch así Con A Debemos cruzar al otro lado de esta obra Parece que solo hay un camino Esas troicas no nos dejarán pasar Saca Saca activas Destructo Saca activas Las activas van con Van con recarga acá mamalona Baja un chingo la recarga Así va Así que no es la pegante Pinche infemus Anda con todo Pinches papus Ya hasta que llega el robotito Ni pedo A bajarse a caminar Cuatro en el switcho Cuatro en el switcho Ya nos fueron todos Ya nos fueron por ahí dos Teníamos el En seis Ya tenía rato Teníamos tres Por ahí los que no son De aquí de Twitch Háganse cuenta papu Denle like Y el ghost Se fue papu Se fue Que le hablaba Que le hablaba En el baño Tío No sé para qué cosas En el pinche El ghost Le dije que no fuera Pero Tío Al baño Pinchizorra Me vas a bajar Casi me bajaba A matarme a todos Papu Aguas 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 En el pinche La cosa está De ahí no salen De ahí no salen De ahí no salen Vamos a levantar Una granada Ahí De otra para acá De ahí De ahí Se supone que destruye El pinche Autero Larva Tío Para los que no son del canal Queremos juntar A los cien pinches Seguidores Papu A los cien Voy a armar Un torneo Acá lo voy a estar Haciendo constantemente Para que se supongan Papu Vamos a hacer un torneo Vamos a hacer una gold Por medio Pinche Loco Cómo no En el pinche Tienen followers ¿Quién nos queda aquí En el pinche Twitch O dente presentes Papu Díganme Cuántos pinches somos En el Twitch Por ahí Dani Bájame el pinche Y datos Papu Cuántos somos ¿Cuántos followers Hay en el pinche canal Papu ¿Quién es de Y bueno Esa es lo que se cura Que no estar aquí En el Twitch Vamos a ir a la compra Dejando No es pinches No Vamos a cavarla Vamos a cavarla Vamos a cavarla Pinche Conca Vamos a cavarla Vamos jugándola No me acuerdo Que pinche Nivel Es Ah Pinche Me dio un cachajo Estamos jugándola En elevada Papu En elevada Con mucha derecha Es una pinche Mita derecha Está ahí Ahora papu Vaya grúa Que tenemos aquí Oigan Tal vez podamos usarla Para salir de esta Vamos a moverla La pinche grúa Papu Bien Tú serás la capataz Podemos usar la grúa Aquí No me gustaría Que rompieras Ninguna norma De la COG O algo así Ese barrique Ese barrique Es la mamada Vamos a mover la grúa Para pasar Ya Penúltimo Penúltima misión O la última misión No me acuerdo No pinches me acuerdo Por ahí Si alguien sabe Dígame Papu Por ahí Si alguien sabe Dígame Que pinche misiones Si me pinches oigo O no papu Si no Si me oigo Venga Fue la 4 Fue la pinche 4 Ahí está papu Para que no digas Y la última Vamos por la pinche Su última papu Vamos a ver Esa de pinche este Gracias a Dios Gears Creí que no conseguiríamos salir Doctor Weizen Tranquilo Ahora estás a salvo Z6 a control Por canado despejado Discrútenla Que no la han visto Que no la conocen Pinche papu Está muy buena Épica Épica En el Gears Diría yo Ya denle un arma A ese cabrón Pinche épica Esa escena Papu Si jugaste Si no has visto Esa escena No has jugado Nada Emotiva Con mucho espacio Dice otra vez En el picho Poco Gracias a los siete Por andar aquí Daniel 5B Cambió mi gamer tag Que ahora en el Gears Ya no me conoce Pinche Si son vales No sé que hayas hecho Papu No sé por qué te pasó Eso Pobre Valera La ha matado Es el final Papu Ya vamos a hacer El pinche final Ahí sí No sé qué hacer Dani Con lo de Tu pinche gamer tag Papu No sé qué hayas hecho En el pinche control No sé qué hayas hecho Recuerda A todos Va a haber Un pinche De un pinche De un pinche Papu Ahí para que Vayan Vacificándole A los 100 followers 100 followers Aquí 100 followers Este es el pinche YouTube Voy a organizar Un pinche torneo Voy a organizarla Vamos a streamear Y en el YouTube Voy a subir La pinche partida A 720 de calidad Último pinche Jalón destructo Y nos vamos Saca archivas Saca archivas Quieres jugar Quieres jugar Este último capítulo De la sombra Papu Ahí está mi gamer tag En la pantalla Agrégame Y te calo Ahorita Lo voy a dar Ahorita Bien pelotón Debemos regresar A los palatos Muere Pinche zorra Ah Es este güey Todos en el Twitch Y ahora ¿Por qué se van? Aparte en lugar Aparte en un lugar Aunque sea en la 360 Pero dentro Simón papu Simón Quiero que sean Quiero que sean Quiero que sean como Como 50 güeyes en el torneo Por eso no quiero esperar a los Los 100 followers Para que sean como 50 güeyes en el torneo Uno contra uno Y día a día se hagan Unas Este 10 eliminatorias Papu ¿Qué onda pinche miliano? Ya no habías hablado Por puta ¿Te habías dicho o qué? Andabas pinche ausente ¿A dónde andabas? Pinche miliano No 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 ¿Qué es eso? Es una especie De super élite Mierda Es un tipo fuerte Talogón Ay Corto papu Tú no digas frío Tenemos un agujero E Chequen esto Chequen esto Teníamos un agujero E Emiliano Dice No Aquí estaba viendo el directo Viendo el pinche papu Viendo el pinche papu Tú bueno que te lata Estar viendo el directo Con el Ricardo Pinche miliano Tenemos powder De E Y hay dos Tengan cuidado El pudo entrepene los disparos Una combinación letal ¡No apunten a las ondas expuestas! Ya voy a pulir tu pinche listo Emiliano No voy a pulir tu pinche listo Ya para que puedas jugarle papu Dale pinche blockbuster Paro, 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 paro Paro, paro Alguien párenme Parame asqueroso No se vayan a morirte Mientras papu Mientras papu Hay que seguir avanzando Hay que seguir avanzando Hacia el orfanato Desperdiciar balas ¿Dónde está el orfanato? Vamos Para allá Vete de ti ¡Ah! ¡Ah! Maldita recarga aquí Vete de ti ¡Punto permiso! ¿Dónde? Por acá papu Por pinches por acá papu ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡También me la doy! ¡No! ¡Van entonces comida china! Espero quítala Pero con esta flaquita El cielo no tiene buen aspecto Porque no se peguen Porque si no se van a pegar Sí, con dos Con dos, gracias Cuatro otra vez en el pinche stream Gracias a los cuatro Por estar aquí papus Gracias a los pinches cuatro Estamos jugando un ratito Lo que es la sombra de Ram Ya se aproxima la beta del Gears Vamos a aprovechar ¿No? Vamos a pinches aprovechar Para jugar estos últimos Veces el Gears 3 Y eso con la esperanza De que la pinche beta Sea una chingonería de papu O sea Si no todavía la gente Se va a seguir quedando Aquí en el Gears 3 Los pinches Los desesperados Con el Yutman papu Acá nos defraudaron Bien gachos Y me dieron la cara Yo fui La neta yo fui De los que los compró Luego luego que salió Y para que estuviera culerón Me gustó el modo historia Pero ya la Mucha probabilidad No me gustó A mi en lo particular papu No me gustó Por la cuestión De los mapas grandes No sé ustedes Que les haya parecido Papu No sé qué piensas Que les haya parecido Ahí se va bien Bajamos en corto A la zorra esa Me va a hacer No importa No me gustó papu A ustedes les gustó El Yutman Les gustó No comentenme papu Díganlo aquí A ustedes les gustó A ustedes les gustó Bájate zorra Muerte 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 Es como pinche loco Trae al Krill Pegado a estar Por eso Ahí A la madre No recuerdo Cómo se llaman Papu Cómo se llaman Nuestros coyes Alguien Dígame Papu Alguien piche dígame como se llaman los madres ¡Ey! No, 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 no Nada más que decirlo y digo No mames, que pare a todos Me da falta aquí algo, ¿sí? Arriba Papu Voy a acabar con esto el arma ¡Ah! Me arqueó la zorra esa Paro banda, paro banda, paro banda Estoy de abajo, paro banda Tienen paro banda Mátalo Creo que nos adelantamos mucho Creo que estamos muy feche locos Madre de tu pinche zorra Ya Hicimos muy rápido Más que nada fue que lo hicimos rápido Pinche teronzote Cinco otra vez en el tucho Papu Gracias a los cinco por estar aquí Papu Si te gusta el canal dale follow Si te gusta el canal dale follow Como no No Hasta donde yo me quedé Éramos treinta y nueve los pinches locos Aquí en el canal En el pinche tucho ¿Quieres ser el número cuarenta Papu? Dale follow Son gratis El pinche cerro los invita Papu ¡Vamos! ¡Ayúdenme! Ayúdame Papu A los... A los que son nuevos en el pinche tucho No Va a haber torneo de Gears Papu Voy a organizar torneo de Gears A los cien followers Estos güeyes me atoran El pinche destructo dándole un rato Papu ¡Ah! Vamos a agarrar una retrohacker Simón Güey que bueno que me dice Pinche retrohacker Vamos para arriba Ya casi acabamos la sombra de Ram Ya son las últimas pinches escenas casi Ya nomás falta salir a la calle Y encontrarnos con el Ram Y darle en su puta madre al güey Darle en su pinche madre Ya llegamos para afuera Es el pinche final Tengo un mensaje de GND Star Perdón Papu no puedo contestar No puedo contestar Que no se pausa la transmisión No traigo ahora la lab Ya llegué Papu No pinche ser gamers Gracias otra vez por andar aquí Pinche Papu la maldita maldito Que tal la beta de plantas contra zombies La voy a empezar a jugar Está calabazona Está cagadona La pinche beta No, tiene dos modos de juego Yo jugué uno Es como conquistar Conquistar el pinche mapa El otro no lo jugué Pinche este Maldita Pero yo creo que al rato me lo doy Para probarlo Pinche los del otro modo Entonces Ahí juegas un segundo modo Me platicas que tal está Está donde está pinche beta Un desmadre Ya sabes las pinches plantas Están sacándose los zombitos Contra todos No sabes ni dónde te pegan Te pone chula La chingadera está de juego Pinche maldita Gracias por andar aquí Mamu Gracias y te agradezco Que no te olvides de la pinche pandilla Cuidado Está atacando Por ahí quien quiera La pinche maldita regla No tiene escudo Si juego La maldita también juega Y ya juegan con ella ahorita La beta O vean la pinche beta Desde el lado de la maldita A ver qué tal Si les late o qué Bájate de ahí Pinche ram Puedo bajar O deje de estarme Ya vas a ver Acá está Pinche retrohacker reactivas papu Retrohacker reactivas Pinche gorra El truco Yo cuando lo acabé Y lo acabé en locura papu Yo me vine a esconder atrás Aquí yo y aquí mi valedor Y de aquí no nos sacaban Aquí mi ender más Aquí están Vamos a sacar las Más activas papus No, 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 no No sabía que andemos por aquí Maldita creo que ya se fue Ya no me gustan Cuatro en el pinche pincho No hay pedo No hay pedo Ya casi se acaba la sombra de ram Ya no se vayan papu Ya se esperaron Una hora ya de terminarlo Deber la pinche sombra de ram Estar bien Ah ya estás allá arriba pero Se van a bajar pero Vamos a ver Activas Eso papá Eso pinche papalot Trae escudo y a mi trae escudo Mierda papu Corre, 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 corre Ese eres pinche truco papu Pura pinche activota Pinche cero Anda con pura activa dándole al ram Vuelvete a parar allí Ya no se vayan papu Ya casi se acaba este pedo ya Para que no se vayan Estamos a unos pinches minutos de acabarla Acabarla pinche sombra de ram papu Si no viste el final o lo quieres ver otra vez Ey de nuevo Son de siete 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 para ver el final de la sombra de ram papu Ya no se vayan Ya quédense Ya pinche se acaba esto Tengo un mensaje por ahí De Loli No se como se llama ese wey Pronto lo leemos toku No puedo leerlo No pinches puedo leerlo Porque estoy en la pinche sombra Y mismo de parar la sombra Ya es el final Ya es lo último Ah pinche se rampa mucho Ya arriba Bajate Bajate Ay Eso es imbecil Ya Ahora si ya vamos A ese pinche perro Es el pinche final papu No se vayan papu Ya no se vayan Ya no se vayan Ya no se vayan Ya no se vayan 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 Ah puto Me aventó una granada de cinta El desbloqueado Ay me aventó el kill Me aventó el kill Si flaca Ya casi como Toma eso larva Osea si se baja el general ram Disparen al campo de trashball ¿Al que? Están en nuestro perímetro Dice Shellgamer Cabron Mátalo wey No se puede papu No se puede Ya ahorita lo vuelvo a bajar a la zorra Nooo Ya me bajó Paro 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 anda Defecto Eh papu no se vayan Ya se vayan Ya se vayan Ya se vayan Ya no se vayan El finche final papu No lo han visto Veanlo Ya lo vayan En ese finche momento Cuando lo robaron ustedes papu Acá se acabamos La pinche sombra de ram En elevada papu Estamos pinche locos Aquí en el canal La quería jugar en Un pinche locura una vez Pero ya No lo puedo matar papu No lo puedo matar papu El finche zorra muérete El finche zorra muérete El que avienta el pinche grill Vuelta Avienta el grill zorra Avienta el grill Que si no me acabo mis activas No se vayan papu Ya es el final Ya casi lo bajamos No se vayan Una vez más Y ya se mueve el pinche general No se vayan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Márquenlo Márquenme el pinche general Ah ya se vio Bájate Bájate Ahí está Ahí está Lo volvió a bajar En el campo Ahí están los pinches locos ¿De aquí el lado papus? Pinches locos Acá está el pedo Acá está todo el pedo Pinche agujero ese Ahí anda el pinche ram ¡Ay! Me meto una tinta Me meto una tinta No me meto ¿No traes todo el grill? No papu Bájate zorra Sí, tengo mucho más de eso Hijo de su madre Se quería caer con la sierra Ya se fueron cuatro papu Yo estoy viendo que es el mero pinche final Si no lo quieren ver ¿O qué papu? ¿Ese güey con la volta que me va a bajar? No mames A ver si me baja este güey con... ¡Ah no es Sánchez! ¡Ay! Otra vez Para este perro que está aquí con la pinche Nacher ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Paro, paro! ¡Paro banda! ¡Paro banda! ¡Paro banda! ¡Paro banda! ¡Paro banda! ¡Paro banda! ¡No mames! Ya me quedé solo después del destructor Me quedé solo acabándola papu ¡Nooo! ¿Qué fin dijo? Falló el objetivo, chale Me quedé pinche solo papu No me había dado cuenta de eso Nadie me dijo que había servido el destructor No se si no ¿Bueno? ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Tenga cuidado! ¡Mi pinche equipo que no me tiró paro banda! ¿Va a tener que aplicar la de antes? Aquí no se hace nada en fila Allá dentro del puente Baja tu pinche rambo Ahí está, pinche zorra Lo bajé, lo volvió a bajar, va una Va una, no voy a gastar mis pinches balas papus Me desactivas más bien Ahora les digo que es acá atrás en el pinche puentecito Que te cubres Le bajas el corto papus Estas aquí atrás ¿Dónde está el pinche rambo? Ya lo vi Ya le cayó el krill encima Y me cagué mis activas papus Ahí te voy rambo, ¿dónde estás? Véntame tu pinche krill ram Ahí está papus 2, fan 2, fan 2 No me acuerdo cuántas veces tiene que bajar Si alguien sabe, dígame papus Mientenme aquí, díganme cuántas veces lo tengo que bajar O si lo estoy haciendo bien porque la mitad ya no me acuerdo Ay, 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 me cayó Me cagué un krill rambo Yo de dónde estaban saliendo los disparos Ay, 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 vamos a darle la vuelta Quítate, quítate Quítate, Ty Ah Me cagué un Puta madre, no puedo estar ni conmigo Muérete Chinga, paro banda, paro banda Vamos a darle la vuelta al pinche rambo Y krill Ya, puto ¿Quién falta? ¿Falta o no me mata? Ay, es que falta ese hueco más Ay, 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 no me aviente aquí Ay, ay, ay Genial Levanta el pinche rambo Todavía Paro banda, paro, paro ¿Quién falta por ahí de matar? ¿Quién falta? Muérete Muérete Neta, solo así Bajar, zorra Van tres veces que lo bajo Van tres pinches veces que lo bajo al perro Agujero, eh, en el campo Aquí viene el mar Cuidado, está de pie Está bien, me convenciste, vuelvo ¿Para qué pinche te fuiste destructor? Si ya estabas aquí Ya pinche, tú estabas aquí Ya era el final ¿Quién es que ahora no vas a poder entrar, güey? La dos, baja La abandonaste Y junto contra el pinche rambo Avienta el fin Invita Voy, 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 voy Ahora te mando la pinche Vamos a mandarte la invita Para que me ayudes ¿Dónde estás? Destructo, destructo ¿Dónde está? Spartan, DSK Infamous No me apareces, papu No pinches me apareces, papu, eh Tenemos un agujero E en el patio No pinches me apareces, estaba entre Un agujero E en el patio Hay que bajarlos a todos Ay, no traigo granadas No, 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 no No, no, no No saqué aquí, va No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tengo mensaje Destructo Te envío un mensaje Voy, papu Voy, 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 voy Aguántame la figura A ver, ¿dónde estás, pinche destructo? Está el DSK El Spartan El Cupido El Star El Dreamings El Perfect Y no me apareces, papu Destructo Ahí está la pinche invita Ahí está la pinche invita Para que no digas Bájate, zorra Bájate, pinche zorra Ya Se va a acabar el Es más fácil ya cuando está ahí arriba el pinche ram Es más pinche fácil Ay, cabrón Ay, no me acuerdo ¿Qué pedo que era? ¿Qué era? ¿Qué tengo que hacer? Ah, paro, banda Paro, banda Paro, pinches Ahí, paro, 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 paro Eso, eso Venga, pinches, papu Ya es el final Ya no se vayan Ya no, pinches, se vayan, papu El pinche final Oh, oh, oh Ya me acordé Es el pinche final, papu Ya, papi, pinches Te van a aguantar Ah Ah Pone que estoy nervioso Paro, banda Paro, banda Ven, ven, ven Eso Muerte, pinche Cuanto más duros son Cuidado Venga, ching Con el pinche Ya no se vayan, papu Ya casi se acaba Si, pinches, pico Pichis, casi se acaba ¿Qué onda de susto? Ya regresaste, papu Ya te vi Regresaste, pero ya casi lo acabo No, 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 no Me aventó el crit Juego, juego, juego Está bien, dice Está bien, está bien Ya entraste, ¿no? Ya estás aquí Ya lo bajamos Ya pinche se acabó, papu Barrick Llévalos al tejado Para evacuarlos Ah, no, ma Todavía no me hagan No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te fuiste, papu Te fuiste, papu Te pinches fuiste, papu Ay, está el Fichiram, ese Le hubiera matado Este tipo Se acabó, equipo Hagan las maletas Maldito No, 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 no Kim es de ese Kim Aquí K.R. 84 Llegó el taxi, muchachos Pon atención a la escena de Kim Quiero que la veas Ajá, pues la checamos Papu, a ver Algo que lo vea 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 Cuantita sea Esto es por Valera Estaba tan cerca de Raz Hoy no es el día Porque simplemente No sacó la Raz Y le dio una carota Ajá Se había borrado La chompa Claro Claro No, no Siempre con la Dancia Es el Dany 5B Creo que la cagé Con la gestión de Kim Ya les he metido El Dany 5B Yo tengo el pase VIP Papu No, yo Yo este Me ponía a pasar El pase VIP Ah, sí Sí Amigo Vas a hacer Un buen gear Muchacho Por un buen combate Y por sobrevivir Otro día más Venga Papu Se acabó La pinche sombra De Ram El no un Twitcho ¿Eh? Camíbulo 5 Completado Hiciste 92 puntos Me ganaste Y esa pinches papus locos Fue la pinche sombra de Ram Yo me paso a despedir De ustedes Espero que les haya gustado El pinche Twitcho de hoy Y se acabó en corto La campaña Simón, Papu Le dije que eran como Dos horas Pinche Emiliano Son como dos horas Nada más Sí, güey Es todo, Papu Simón Eso es todo, Papu Es la pinche sombra Ya les he metido La campanilla Así se acaba Esta pinche partida El día de hoy Papus Como vieron Espero que les haya gustado Un pinche ratote Un pinche rato A la sombra de Ram Portero Y aparte saqué todo Pues cámara pinches papus El pinche cero Se pasa a despedir De todos ustedes Chingón, chingón Por estar aquí Gracias Hay por los que le dieron Follow Chido Para los que se aventaron Todo el pinche directo Creo que fue el Emiliano Gracias pinche Emiliano Papu Me paso a despedir Nos vemos al ratón Vaquero Dice Va Papu Ah, también el Johnny Grok Creo que se lo aventó Vas a ser Al rato voy a ser directo Otra vez Papu En la noche Voy a armar unas pinches privadas Ahí por si le quieres caer Como que le va a caer Todo el pinche personal Y no sé qué tantas mamadas Vamos a ver Qué me dieron Qué pinches me dieron ¿Dónde está? Ah, me dieron esta mamada La de portero 500 objetos en campaña Papu Dice Y pues bueno Fue toda la pinche partida de hoy La pinche sombra de Ram Ya nos la reventamos Papus Chido, chido por ustedes Gracias Acuérdense de dejar su follow Los que no han dado su follow Y Acuérdense que va a haber Torneo de Gears Papus Va a haber torneo de Gears Entonces ahí para que se pongan Chingones todos Papus Le vayan practicando Y Le participen por una gold Papus Paso a repetir Me paso a retirar